Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón bienvenidos al estudio de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10. Esta lección es una lección que en realidad aunque su título es Pablo y la rebelión, en esta lección vamos a aprender más de lo que es la redención dentro del gran conflicto. Vamos a comprender por qué la iglesia es tan valiosa a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que la hace a la iglesia tan valiosa? Bueno, vamos a darnos cuenta que en todo el escenario están además de ángeles, los ángeles de Dios, los ángeles, los ángeles caídos, también se encuentra el hombre que llegan a encontrar el gozo, la felicidad por recibir esta redención. De tal manera que vamos a ver delante toda esta lección cómo el conflicto de los siglos, el gran conflicto se desarrolla en todo el mundo. En este tiempo vamos a ver desde la perspectiva del apóstol Pablo todos los problemas que la iglesia en este periodo enfrentó y cómo la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia puede ser algo que puede lograr la victoria sobre el pecado, sobre la maldad y aún sobre el mismo diablo, satanás y mentiroso. Y vamos a darnos cuenta qué papel jugó el Señor dentro de esta perspectiva presentada por el apóstol Pablo. De tal manera que esta lección va a ser una lección de mucha bendición y vamos a aprender temas de grande importancia, como por ejemplo vamos a saber qué revela el gran conflicto entre Adán y Jesús. ¿Qué es lo que nos revela? Esta, podemos decir, comparación entre Adán y Cristo dentro del conflicto de los siglos. También vamos a estudiar cómo saber de qué lado estás tú dentro de este conflicto. ¿Qué lugar ocupas? ¿De un lado? ¿Del otro lado? ¿Será que hay un lugar de término medio? Vamos a comprender todas estas cosas. También vamos a descubrir por qué la iglesia es como un cuerpo. Sí, es una analogía, es como una comparación. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta analogía? ¿Por qué el apóstol Pablo la compara con un cuerpo, con un edificio? ¿Qué es lo que él quiere decir con estas cosas? Vamos a comprender de manera bien clara dentro del estudio de esta semana cómo estar protegidos y seguros en la batalla dentro del gran conflicto. Así es que por favor apaga tu teléfono celular, cierra Facebook, deja otras redes sociales como Twitter o cualquiera que tú ocupes y concéntrate, concéntrate porque vas a recibir una gran bendición. Para finalizar, vamos a cerrar con un tema de gran importancia. Y el tema es, ¿Quién es el último enemigo y cuándo será destruido? Así es que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, el verso número 54. Pero antes de comenzar la lección o el repaso del estudio de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos ante tu presencia, Padre, tal como somos. Necesitados, necesitados de tu gracia, de tu perdón, pidiendo que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiar, a purificar, a santificar nuestro corazón, para que en él pueda haber cabida para tu palabra, Señor. Te rogamos que nos bendigas, que nos envíes tu santo espíritu para que esté con nosotros, nos enseñe y nos lleve a toda verdad. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Pues bien, el versículo clave, como ya dije, se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo número 54. La Biblia dice así, Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Estas son palabras maravillosas del apóstol, el cual nos está diciendo que hay realmente un misterio. Hay un misterio que no todos vamos a dormir, o sea, a morir. No todos. Dice que en un momento nosotros vamos a poder abrir y cerrar los ojos y vamos a ser transformados. Cuando se escuche la trompeta y que los muertos en Cristo resuciten, Entonces dice aquí que esto corruptible, esto mortal, esto débil, pecador, que es la carne, va a ser transformado de mortal a un ser inmortal. Oiga bien, y además de esto se cumplirá entonces la palabra que la muerte, el último enemigo será derrotado para siempre. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La experiencia del apóstol Pablo, la perspectiva, el enfoque que él presenta en esta lección, Pablo y la rebelión, es que en los escritos de Pablo abunda el tema del gran conflicto. En este enfoque del apóstol Pablo, dice que creía no sólo en la realidad de Satanás, sino también de su obra de engaño y de muerte. Realmente el apóstol Pablo advierte de los peligros. El apóstol Pablo nos pone como quien dice a ver más allá de lo que no se mira de manera simple, a estar apercibidos, a estar preparados para defender nuestra fe contra las acechanzas del maligno. Y además de esto, recuerde que él viene con dardos de fuego, con sus dardos de engaños mentirosos. Él realmente, su poder es un poder mentiroso, un poder de engaño. Y de esta manera es como él se presenta para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, dice aquí que cualquiera que lee a Pablo sabe que el énfasis del apóstol Pablo siempre fue Jesucristo. Jesucristo y su victoria final por nosotros. En otras palabras, aunque el diablo brinca de aquí para allá, aunque el enemigo de las almas está ahí acusando, engañando, seduciendo, arrastrando a aquel que lo permite y no está percibido ni preparado, entonces dice que el énfasis de Pablo es realmente Jesucristo. Es cierto, el diablo anda por allí, pero ese no es el tema de la Biblia, no es ese el héroe de la Biblia, él es el perdedor, él es el que está ya vencido. Escuche lo que dice aquí la lección. El énfasis del apóstol Pablo siempre fue Cristo y su victoria final por nosotros. Aunque Satanás tuvo éxito al vencer al pueblo de Israel, oiga bien, los engañó. Sus enseñanzas, sus doctrinas estaban desviadas, estaban confundidas. El pueblo de Dios, oiga bien, el pueblo de Israel, el enemigo los engañó, los hizo creer en cosas que los desvió del verdadero propósito de las enseñanzas del Señor. De tal manera que dice que él tuvo éxito, pero entonces el diablo fracasó totalmente con Jesús. Jesús, el diablo es un perdedor, el diablo está fracasado, el diablo está condenado. Le hablo en su Biblia, la Biblia dice que el fuego eterno está preparado para Satanás y sus ángeles. No es para usted, no es para aquel, ni para aquella, ni para mí, es para Satanás y sus ángeles. De tal manera dice que Jesús venció, el diablo fracasó totalmente con Jesús. En Jesús se cumplieron todas las promesas del pacto, y así se aseguró la salvación para todos los que la reclaman con fe. O sea que la salvación hay que reclamarla con fe, por fe, por los méritos de Cristo. De tal manera que nosotros podemos confiar en él. Debemos de reclamar estas promesas con fe y obediencia. La fidelidad de Cristo asegura la eliminación del pecado y aún del diablo mentiroso. De tal manera que está derrotado Pablo y la rebelión presenta los conflictos de aquel entonces, pero también presenta la redención en medio de tanta rebelión. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos y aprendamos lo que nos enseña con el tema que es Adán y Jesús. Muy bien. Estudiando la lección en el día domingo, usted puede descubrir lo que es realmente el gran conflicto y cómo se revela en Adán y en Jesús. Aquí podemos entender que, aunque el apóstol Pablo es mejor conocido por su clara exposición del Evangelio, en realidad él presenta que la salvación es por fe y solamente por la fe. Pero también aclara algunos puntos que algunas veces son difíciles de entender. Dice aquí que en medio de sus enseñanzas, de las buenas nuevas, resume sus puntos principales. Hemos sido justificados por la fe por medio de Jesús y que tenemos acceso directo al Padre por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros nos podemos gloriar en esta esperanza porque en realidad la tribulación ya no nos preocupa más, ya no nos preocupa la condenación, ya no nos preocupa... Vaya, somos salvos y somos libres por medio del perdón que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio perfecto. Y esto dice aquí el apóstol que nos regocijamos porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Este día la lección nos lleva a Romanos capítulo 5 y podríamos leer todo el capítulo, sin embargo aquí nos presenta desde el versículo 12 al 21. Pero escuche lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos nosotros paz para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Oiga bien, nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De tal manera que aquí dice que Dios muestra su amor en que aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Dice que versículo 9. Pues mucho más. Dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. De tal manera que no hay ninguna condenación. Recuerden que el que acusa es el diablo. Él es el mentiroso. Y ese es su trabajo realmente. Dice versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. De tal manera que nosotros nos gloriamos, dice, por el medio de nuestro Señor Jesucristo, quien ahora tenemos reconciliación en él. El versículo 12 es bien interesante. Dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Oiga bien, el pecado entró, ¿por dónde dice? Por un hombre. Y este es Adán. Versículo 12 estamos leyendo. Y por el pecado la muerte. O sea, por medio de Adán entró el pecado y la muerte pasó, dice, a todos los hombres. Hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, usted y yo somos pecadores. Y el pecador, ¿qué es lo que sabe hacer? Pecar. Entonces, estamos condenados, ¿verdad? Por haber transgredido los mandamientos de Dios. Por haber, por saber hacerlo bueno y por no hacerlo. Eso realmente es pecado. Versículo 14. No obstante, dice así. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El cual es figura de lo que había de venir. O sea, en Adán y todas las descendencias de las generaciones. En puro pecar, puro pecar. Y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Como dice también el libro de Romanos en los primeros capítulos. Así es que aquí dice el versículo 17. Así, pues, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo. Y esto es a saber Cristo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por la desobediencia de Adán, tú y yo somos constituidos pecadores. Entonces, sin embargo, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tú eres constituido justo. Yo soy constituido justo. ¿Por qué? Por medio, dice, de la obediencia de uno. ¿Y quién es este uno? Esto es Cristo. Si leemos más adelante, vamos a entender un poquito mucho más. Le recomiendo que lo lea. Por lo pronto aquí podemos ver, dice, que toda la salvación es por fe y para fe. Dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora somos salvos por la vida y la muerte de Cristo en nuestro favor. De tal manera que también somos salvos del juicio final de Dios contra el pecado. Nos regocijamos en que hemos sido reconciliados con él. De tal manera que, entonces, como dice aquí el versículo 13, dice, Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. De tal manera que la ley lo que hace es clarificar, la ley lo que hace, bueno, en realidad lo que hace es mostrar el pecado, clarifica el pecado, muestra realmente dónde tú y yo fallamos. Para eso está la ley. Dice, aquí dice, tras hablar lo que Cristo hizo por nosotros, Pablo explica el daño que hizo el pecado de Adán en toda la humanidad. Además, también presenta que el diablo, Satanás, engañó a Adán y engañó a Eva y los hizo caer. Entonces, de esta manera, él les robó porque él es un ladrón. Él no es dueño de nada. Él se hace de las cosas de otros como de este mundo, como que fuera de él, pero no es de él. Es un mentiroso y ladrón. Así es que, por medio de Adán vino la muerte a todos los hombres. Aún al dar los mandamientos, en el monte Sinaí no podía detener el problema del pecado. O sea, aunque se les diera la ley a los israelitas, ellos seguirían pecando. Dice, y el pecado seguiría la muerte. La ley solo clarificó que era el pecado, pero no era la respuesta al pecado. El problema del pecado y la muerte solo podía resolverse por medio del sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que resolvía el problema del pecado y de la muerte? Solamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Él es el que murió, él es el que resucitó, él es el salvador, él es mi salvador, es tu salvador. Así es que la humanidad puede ser restaurada, puede ser levantada a la imagen perfecta de su Hacedor. Y aunque la muerte vino y reinó por el pecado de Adán, Cristo vino a destruir, como vamos a ver más adelante, el postre del enemigo. De tal manera que hoy tenemos abundancia de gracia por la fidelidad de Jesucristo. Y además, por causa de Adán, es toda la calamidad, la maldad, el pecado, la muerte y todo lo que vemos. Las consecuencias funestas de estas cosas. Sin embargo, así como por la transgresión de un hombre, vino también por la obediencia de uno, la salvación a todos los hombres. De tal manera que el versículo 14, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Esto es a saber Cristo. Así es que somos justificados por fe y la transgresión es borrada por medio de la muerte de Cristo Jesús. Y así se revela el conflicto entre Adán y Jesús. Adán es el que cayó y Jesús es el que levantó, restauró, levantó al hombre. Y ahora podemos leer realmente que dice aquí, versículo 8 de Romanos, capítulo 8, dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Recuerde que todo el que siembra para la carne va a cosechar, ¿qué? Corrupción. Así que hay que andar en el espíritu para que no haya ninguna condenación para todos aquellos que estamos en Cristo. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día lunes con el tema que es el edificio de la iglesia. Muy bien. En la sección del día lunes, la lección nos presenta lo que es el edificio de la iglesia. Es interesante notar que la palabra edificio tiene, por así decirlo, dos, bueno, se me olvidas cómo se dice en español. El asunto es que está entre comillas, esa es la palabra, entre comillas. Lo cual significa que no es netamente el edificio, o sea, es lo contrario del edificio. La iglesia no es el edificio como estructura, sino que la iglesia es los que estamos adentro de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, todos los miembros reunidos allí dentro de ese templo o dentro del edificio. Oiga lo que dice aquí, la lección es algo muy importante, dice, la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual él, hablando de Dios, le concede su suprema consideración. Aquí esta declaración está admitiendo que la iglesia es débil y defectuosa. Eso es como el ser humano lo piensa, pero para Dios, él se la presenta a sí mismo sin mancha, oiga bien, sin arruga, sin ninguna cosa que sea defectuosa. Para Dios, su iglesia es perfecta. ¿Por qué? Porque esa iglesia la ve Dios, la iglesia que tú ves, la iglesia que yo veo, es la que es defectuosa, es la que es débil, pero la iglesia de Dios es poderosa y no tiene mancha ni arruga. De tal manera que aquí nos lleva en este día la lección al libro de primera de Corintios, en el capítulo 3 de los versículos, podemos leer desde el 1, bueno, todo el capítulo. Pero escuche lo que dice al comienzo de este capítulo, de manera que yo, está hablando Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí el apóstol le está diciendo, ustedes no son, aunque son la iglesia, o son miembros de la iglesia, parecen carnales, no se comportan como espirituales. ¿Por qué? Porque había un conflicto entre si los líderes de este grupo de hermanos o de miembros de la iglesia eran de Pablo o eran de Apolo. O sea, ellos tenían un líder a quien ellos seguían. Ahora, aquí lo dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolo. Cada quien, o sea, había debates y pleitos entre ellos, a quién pertenecían ellos como liderazgo. Versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. O sea, que hay hermanos que plantan y hay hermanos que riegan. Bueno, hay hermanos que también la riegan, pero ese es otro tema. De tal manera que aquí dice que si alguno piensa que alguien planta y otro riega, el punto es que el crecimiento lo da Dios. ¿De quién eres tú? Algunos dirán, no, pues yo voy con el pastor tal y tal. No, yo voy con el pastor tal y tal. Hay gente que está todavía prendida de por allí y todo es el pastor gambeta. Hay otros, por otro lado, no. Yo soy del pastor, por decir algo, ¿no? Del pastor bullón. O si no, del pastor dog bachelor. O si no, hay gente que anda siguiendo a la gente. Y eso no es estar enfocado en el verdadero enfoque. Sigue diciendo, versículo 9, versículo 8. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, ¿quién es Pablo? Un colaborador de Dios. ¿Quién es Apolo? Un colaborador de Dios. ¿Quién es cualquier otro pastor? Es un colaborador de Dios. Así es que, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Dice aquí, el cual es Cristo o Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿Un pastor? ¿Otro pastor? No, no, es Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces, aquí la lección nos dice claramente que aquí se muestra, Pablo está diciendo que la iglesia es como un campo. Que alguien planta y otro riega. Pero el crecimiento lo da Dios. Dice aquí, Dios mismo es responsable por su crecimiento y maduración. Además de esto, nosotros somos templo. O sea, no es el edificio. Nosotros somos templo. Somos templo santo. De acuerdo a lo que dice aquí mismo, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, usted es templo de Dios, yo soy templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, doctrinalmente hablando, nosotros ocupamos estos versículos para decir, ah, yo tengo un estilo de vida vegetariano. Y porque soy vegetariano, tengo mi cuerpo santo. Oiga, eso no es real. Aquí mismo dice la lección. Aquí dice claramente, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí el tema principal, dice, no es la salud. Oiga bien, el tema principal de esto no es la salud, aunque nos ayude en la salud. Dios no destruye a las personas que abusan de sus cuerpos con malas elecciones de estilo de vida. Ellos se destruyen a sí mismos. De tal manera, entonces, lo primero que el tema es aquí, que no es la salud. Dice Pablo, sí habla acerca de nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, en relación con nuestras elecciones. O sea, el punto aquí no es la salud, aunque nosotros doctrinalmente lo ocupamos para la salud. Ahora, ¿qué más dice aquí? La segunda parte que presenta, dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si alguien destruye ese templo, Dios lo destruirá a él. O sea, si alguien trata de destruir la iglesia, se va en contra de la iglesia, Dios va a destruir a ese individuo. Dice que nosotros somos un grupo de personas. Dice, si alguno hace alguna cosa contra y puede destruir la iglesia, esas personas están en serios problemas. Dios advierte que destruirá a las personas que traten de destruir a su iglesia. De tal manera, dice aquí, ¿qué es lo que yo hago para edificar el cuerpo de Cristo? Pues déjame decirte una cosa. Yo creo, por la gracia de Dios, por el amor que Jesucristo me ha dado, en su amor y en su misericordia, siento que me ha dado esta misión de construir el cuerpo de Cristo, de presentar esta lección de escuela sabática, porque el corazón de nuestra fe es la lección. Por eso me interesa a mí presentar toda la lección. ¿Por qué? Porque este es el corazón de la iglesia. Si yo te presento solo la mitad del corazón, tú no puedes vivir, yo no puedo vivir. Nadie puede vivir con la mitad del corazón. Puede vivir sin un brazo, puede vivir sin una pierna, puede vivir sin un ojo, puede vivir con la mitad del cerebro. ¿Pero qué? Es todo el corazón. De tal manera que aquí, dice aquí, si tú estás haciendo algo para destruir la iglesia, Dios va a destruir el altar, porque la iglesia, a pesar de que está debilizada y defectuosa, por debilidad y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él le concede su suprema consideración. De tal manera que aquí vamos a aprender la idea. Somos el templo, somos el cuerpo de Cristo, y este cuerpo tiene que ser santo. Pero tú no perteneces a un pastor en particular, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Otra cosa es que le pongas ahí ese fundamento ya no sirve. Madera, hojarasca, todo eso va a ser quemado. Tiene que ser oro puro. Y aquí vamos a entender este tema más claramente en la lección del día martes, con el tema que es la iglesia como un cuerpo. Dentro de la lección del día martes, vemos claramente dónde tú estás ubicado, o dónde yo estoy ubicado. Porque aquí vemos claramente, así como lo entendimos ayer, que la iglesia somos todos, todos somos la iglesia. La iglesia es, ante los ojos de Dios, lo más precioso que Él tiene en esta tierra. Ahora, la iglesia triunfante, que es la iglesia que llega al cielo, no es la iglesia militante, la cual, la iglesia militante, es dicho de otra manera, la iglesia nominal. Ahí estamos todos. El trigo y la cizaña, ahí estamos. Pero la iglesia triunfante es la que llega al cielo. La iglesia militante somos todos. Pero hablando del cuerpo de Cristo, somos también todos. O sea, Pablo hace una analogía y compara la iglesia al templo o al edificio o a la iglesia visible como el cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia es, dice aquí, como un cuerpo. Que la palabra como es como una comparación, es un símil o una comparación. Aquí dice, las funciones de la iglesia están delineadas, o sea, están de manera bien delineada. Esa es la palabra correcta. Dice aquí, ahora, dice que se asemeja a un cuerpo donde la función de cada miembro está claramente especificada y ellos operan juntos como un todo armonioso. En otras palabras, yo muevo esta mano para acá y esta se mueve para acá. Las dos están en armonía, pero se mueven en la dirección que la cabeza las manda. Ahora, yo no decidí que mi mano derecha fuera la derecha, ni mi mano izquierda fuera la mano izquierda. Pero aquí es claramente lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 12. Dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes se den cuenta, que entiendan, que aprendan esto, que hay dones espirituales. No quiero que lo ignoren. Dice así, en el versículo 3, por tanto, hago saber que a nadie hable por el Espíritu de Dios, llama a Natema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Oiga bien. Ahora, aquí es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, no puede haber una contradicción entre los miembros de la iglesia que rechacen a Cristo, si son de Cristo. Versículo 12, porque si el cuerpo, dice, Dice, porque así como el cuerpo es uno, o sea, el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo no está dividido. Mi brazo izquierdo, mi brazo derecho están ligados a mi cuerpo. Mis piernas también. Mi cabeza, mis ojos, mi nariz, mi boca, mi lengua. Todo es parte del cuerpo. Dice aquí, sigo leyendo, Versículo 4, además el cuerpo es uno solo, es un solo miembro, si no muchos, dice. O sea, el cuerpo tiene muchos miembros. Y si dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, yo me siento que no soy de la iglesia, pero creo en Cristo. Eres de la iglesia, aunque no seas miembro. No milites en la iglesia. Tampoco la oreja puede rechazar, dice, yo no soy del cuerpo, porque tal vez no soy la mano. Versículo 17, Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí vemos algo interesante. Todos somos miembros. Ahora, pero no todos somos maestros. No todos somos directores de escuelas sabáticas. No todos cantamos. No todos vamos a traer a la gente para que venga a la iglesia. No todos somos predicadores. No todos somos evangelistas. No todos somos maestros. No todos somos los que hacemos milagros. Hay diferentes dones. Pero todas estas cosas las hace uno, el Espíritu de Dios. Dice, ¿qué pasaría? Dice, si el pie o una oreja dijeran que no son del cuerpo. Hay diversidad de dones en la iglesia. Y además de esto, esto es un don del Espíritu Santo. Pero hay personas que creen que son dueños de la iglesia y quieren moverla y manipularla a su gusto y a su antojo. Y esto sí es un problema. De tal manera que tú tienes que concentrarte cuál es tu habilidad. Qué dones Dios te ha dado. Qué talentos. Qué regalos te ha dado Dios. Aquí puedes tú encontrar y descubrir en qué parte del cuerpo de Cristo tú puedes funcionar. Porque imagínese usted si este brazo estuviera en la pierna. O sea, ¿cómo sería mi vida? O si yo tuviera en vez de brazos tuviera las piernas en las extremidades superiores. Sería una locura. Eso no funcionaría. Tendría que caminar con las manos o con los pies. De tal manera que Dios es el que decide dónde está tu lugar. Ahora, tú tienes que descubrir ese don, ese talento, esa bendición que Dios te ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Dice aquí, los individuos no son los que deciden cuál es su propia habilidad. En cambio, el Espíritu Santo elige individualmente a cada uno de ellos para edificar y producir unidad en el cuerpo de la iglesia. Es Dios el que decida. Decide. Dios es el que decide dónde le corresponde estar a cada miembro. Pero somos un solo cuerpo. Ahora, dice aquí, hay un solo cuerpo. Cada miembro está vitalmente vinculado a todos los demás, aún los que no se consideran a sí mismos, como de mucho valor. Ahora, todos estos cuerpos están en una interdependencia. Si yo me golpeo la mano izquierda, mi mano derecha viene la soba. Pero, ¿sabe qué? Mi cerebro, a través de los nervios, siente el dolor y mi boca dice, ¡ay! Y entonces, y empiezo tal vez, ¡ay! ¡Ay! Mientras mi mano derecha está sobando. Cuando un cuerpo siente, cuando un miembro siente, todo el cuerpo se duele. Pero entonces ahora miro que mi mano está hinchada, está lastimada. ¿Sabe qué es lo que hago? Se mira fea, entonces mi mano derecha viene y la cubre, la venda y ahora ya la protege y la cuida. Entonces la iglesia es como un cuerpo. Todos los cuerpos son, todo el cuerpo son los miembros. Pero la cabeza es Cristo. De tal manera que somos un cuerpo, tenemos una cabeza que es Cristo y nosotros somos los miembros. Y debemos de funcionar interdependientes, ser interdependientes los unos de los otros para edificar ese templo, para edificar esa iglesia que es de Cristo. Esta es la iglesia con un solo cuerpo, con un solo señor, con un solo director. Y esto es a saber, nuestro señor y salvador Jesucristo. Por eso, estudiamos la lección en el día miércoles, aprendamos y descubramos que nos enseña la lección con el tema que es la armadura de Dios. Muy bien. De la lección en el día miércoles podemos aprender cómo estar protegido contra las acechanzas del enemigo, el diablo, Satanás, mentiroso, quien es el verdadero condenado a muerte, según lo dicen los testimonios bíblicos. En este día la lección nos presenta la realidad del gran conflicto. Y no solamente la realidad del gran conflicto, sino que nosotros nos enfrentamos a una batalla real, con un enemigo real. Y Pablo usa unas figuras, unas imágenes con las cuales compara lo que es un soldado que sale a la guerra, con un soldado del ejército de Dios que sale a la batalla. Y aquí nos encontramos en Efesios, en el capítulo 6. Algo impresionante. Dice así. Versículo 10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde encontramos nuestra fuerza y fortaleza? En el Señor. Sigo leyendo. Y en el poder de su fuerza. Tenemos que encontrar fuerza, fortaleza en el poder de su fuerza. Eso está bien claro. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Usted no pelea contra sus hijos. Usted no pelea contra su esposa. Usted no pelea contra los hermanos. Usted está peleando una batalla con fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Dice así. Si no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huetes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es una batalla. Es una batalla que se enfrenta el ser humano, que se mira humano, con algo espiritual que no se mira. Que es invisible, porque son seres espirituales. Son ángeles caídos, conocidos como demonios. Y aquí dice, versículo 3.13. Por tanto, tomad, oiga bien, tomad o agarrad toda la armadura de Dios. ¿Cuánto de la armadura tenemos que agarrar? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Si no tomamos toda la armadura de Dios, no vamos a poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Una vez que usted se pone la armadura de Dios, toda la armadura de Dios tiene que estar como firme. No se tiene que mover. Aquí me quedo en el nombre del Señor y aquí me quedo. Ahora usted tiene que ver que esa batalla no es suya, es de Dios. Seguimos leyendo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En primer lugar, ceñirse es tomar como que dice el cinturón y en el resto de la armadura está agarrada al cinturón. Y así es como se ciña, así es como se amarra y así es como se alista para la batalla. De tal manera dice, estén ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Bueno, no es algo que usted se va a proteger así. Aunque sí le protege, es la justicia de Cristo. Cristo, usted la pone adelante, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oh, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, yo no llego a pelear para matar a nadie. Yo llego a pelear la buena batalla para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de paz en Cristo. Versículo dice, sobre todo tomarle el escudo de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Un escudo. Viendo las mentiras del diablo, un escudo. Usted se fortalece con la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, el escudo le protege de los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo, que es el yelmo de la salvación. Es como el casco de la salvación. Y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, vamos a protegernos con el casco para que nos proteja, que no nos golpee. Aquí está todo el cerebro electrónico donde tenemos nuestra fe. Vamos a protegernos. Y vamos a agarrar la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Y velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Dice, aquí nosotros, dice Pablo, enfatiza que necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Esta es una metáfora. Pero con esta metáfora, aplicándola, vamos a salir victoriosos. Tenemos que ceñir nuestros lomos con el cinturón. Lo que mantiene toda la armadura en su lugar es el cinturón. Además de esto, sostiene nuestras defensas espirituales. Ahora, me impresiona grandemente que aquí nosotros tenemos que poner por delante la justicia. Con la coraza, con el yermo, con el escudo. Pero, ¿sabe qué? Más que eso, con la palabra. La palabra es para atacar o para defenderse. O sea, con la palabra ataca y con la palabra se defiende. Esta es una batalla que tenemos que tener toda la armadura de Dios. Estar firme porque es garantizada la victoria en el nombre de Jesucristo. Dice aquí, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma de autodefensa para ser usada como Jesús lo hizo cuando fue tentado por el diablo allá en el desierto. De tal manera que tenemos que tomar toda la armadura, tenemos que tener seguidos con la verdad, tener el escudo, tenemos que tener el yermo, tenemos que tener la espada, tenemos que tener el escudo, tenemos que estar calzados con el apresto del Evangelio. Y de esta manera, haciendo estas cosas, permanecer firme en la fe, porque teniendo toda la armadura de Dios, nosotros sabemos que quien pelea por nosotros es nuestro guerrero vencedor, el que va venciendo para vencer. Nuestro señor y salvador Jesucristo, cuando podemos vencer, cuando tomamos toda la armadura de Dios. Estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos que nos enseñen este día de la lección, recibamos más bendición estudiando este tema, el cual es el último enemigo. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves, donde nos encontramos con el último enemigo, este es el tema de este día de la lección. En este mundo, sencillamente, confrontamos y enfrentamos muchos enemigos de diversas formas. Así como David peleó con el gigante Goliat, David después se enfrentó con otros gigantes durante su vida. Así nosotros enfrentamos, evidentemente, dice aquí, algunos en la iglesia de Corinto estaban confundidos acerca de la resurrección. Recuerden que los saduceos eran los que no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Ahora, nos encontramos con un elemento clave en el Evangelio. ¿Qué es lo que es este elemento clave del Evangelio? Hablando del último enemigo. Bueno, aquí el apóstol Pablo les presenta a los corintos el mismo problema que habían con los tesaloricenses. Entonces, habían algunos que estaban muertos y decían, bueno, entonces ellos no van a ver a Cristo. Si están muertos, no van a poder verlo. Entonces, Pablo les explica de manera muy clara. Dice así el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Estoy en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, si Cristo está muerto en la tumba o está muerto en alguna parte, ¿de qué sirve el Evangelio? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Entonces, ¿de qué sirve hablar de Cristo? ¿De qué sirve predicar de Cristo si no hay un Cristo resucitado? Esto es bien claro aquí, pues este es el problema que tenían los de Corintios. El elemento claro aquí es el Evangelio. Los creyentes muertos estaban con la idea de que estos muertos no podían ver a Cristo. Entonces, es la misma situación similar que había en tesaloricenses. Ahora, aquí mismo en la Biblia, nos aclara de manera bien clara. Dice, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no murió y resucitó, tú sigues siendo un pecador. Así como el cordero moría, derrambaba la sangre, perdonaba pecados, Cristo derramó su sangre, murió, pero no se quedó ahí, resucitó. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron, o sea, murieron con Cristo, pero murieron y ya no van a volver a resucitar o a volver a vivir. Si esta vida, si en esta vida esperamos, esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si nosotros esperamos en Cristo que va a resucitar y es mentira, oiga, es una vergüenza el Evangelio. Entonces, versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho. O sea, Cristo es el primero en haber resucitado la primicia o las primicias como las gavillas, las primicias, las ofrendas. Cristo resucitó, es el primero que resucitó y junto con él resucitaron muchos otros. De tal manera, dice aquí, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre también, por un hombre la resurrección de los muertos. Dice que Adán pecó y porque él pecó, todos pecamos y como todos pecamos, estamos condenados a la muerte. Porque en Adán todos pecamos, todos debemos de morir. Pero en Cristo todos somos resucitados porque él nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos purificó y ahora él nos da vida en Cristo. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo las primisas, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y el Padre. Y cuando haya suprimido todo el dominio, toda la autoridad y toda potestad. Porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el último, el postre enemigo que será destruido es la muerte. Entonces el último enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. Pero es necesario que esto mortal, esto corrupto se convierta en inmortal, se convierta en incorrupción. En Adán todos venimos a ser corruptos, pero en Cristo todos venimos a ser incorruptos, venimos a ser un cuerpo celeste, un cuerpo celestial. Todavía no se ha visto lo que vamos a ser, pero cuando seamos levantados vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto pecaminoso se va a vestir de perfección en Cristo Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es la resurrección y la vida. De tal manera que ahorita somos carne. Todavía no se ha mostrado lo que hemos de ser, pero le veremos tal cual es porque seremos transformados a su imagen y esa amenaza. Dice, en la segunda avenida se explica lo que esto significa. Se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados por incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahorita somos carne y sangre y vamos a morir, pero un día vamos a resucitar por el poderoso nombre de Jesús. Cristo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el fundamento, él es la cabeza de la iglesia. Cristo es el todo del Evangelio. Este libro testifica de Cristo nada más. Así es que ahorita podemos ver la muerte, el mal. Pareciera que los impíos dominan en todo. Pero la realidad es que si tú puedes ver más allá del sol, más allá de las nubes, más allá donde tus ojos carnales pueden ver, vas a ver vida y vida eterna y esta vida está en el Hijo. Por eso es necesario que el último enemigo sea destruido, el cual es la muerte. Recibamos total bendición, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Guau! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Pablo y la rebelión nos ha mostrado un manantial de sabiduría, una fuente de bendición que perderse esta lección sería realmente perderse gran parte de la bendición de toda la lección de este trimestre. En mi opinión, esta lección es una lección maravillosa. ¿Por qué? Porque en ella nos presenta el plan de redención y la bendición que hay en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leo literalmente. No solo el hombre, sino la tierra, por el pecado también ha llegado a estar bajo el dominio y control del impío. Esto es cierto. Sin embargo, el enemigo mentiroso vino para engañar y seducir a Eva, haciéndola caer y esta a su vez hizo caer a Adán. Y por el pecado de Adán, todo el pecado pasó a todos los hombres y como consecuencia tú y yo hoy enfrentamos la muerte. Adán fue puesto para dominar sobre la tierra, pero al ceder a la tentación fue puesto bajo el poder de Satanás y el dominio que tenía pasó a su conquistador. En otras palabras, el diablo mentiroso ladrón vino a robar el territorio que Dios le había dado a Adán para que él fuera un mayordomo y con engaño se lo quitó. Y ahora legalmente el enemigo tomó posesión de todo este territorio que le correspondía a Adán. El mentiroso ladrón usurpó el dominio sobre la tierra que había sido dado originalmente a Adán. Pero Cristo, oiga bien, pero Cristo al pagar la penalidad del pecado por su sacrificio, no sólo redimió al hombre, sino también recuperó el dominio que éste había abandonado. Todo lo que el primer Adán había perdido es restaurado por el segundo, quiere decir Jesucristo. En otras palabras, el diablo mentiroso ladrón se robó la bendición. Vino Cristo, lo derrotó en la cruz y en la cruz al caer la sangre del Cordero de Dios, al caer esa sangre y esa agua que salió del costado, vino para liberar, vino para recuperar lo que el enemigo le robó a Adán. Y ¿sabes qué? En ese lugar te encuentras tú, en ese lugar me encuentro yo. Cristo derrotó al diablo mentiroso, lo venció y él ganó y por eso tú y yo estamos redimidos por la sangre del Cordero. De tal manera, dicen, la verdad vital es que Satanás fue derrotado y que tiene poco tiempo. El diablo está condenado, el diablo está condenado, los testimonios bíblicos dicen que hay un fuego eterno para Satanás y sus ángeles, él se va a quemar para siempre, por mentiroso, por ladrón, está condenado. Pero sigo leyendo, la verdad vital es que Satanás fue derrotado y que tiene poco tiempo. El mal, la muerte, el sufrimiento prevalecen en este mundo, aunque se nos promete que por causa de Cristo, de lo que Cristo ha hecho, todo esto será erradicado. Solo la intervención sobrenatural de Dios traerá los cambios prometidos. Nosotros no podemos resolver este problema. Entonces, ¿quién lo puede resolver? Bueno, todo lo puedo en Cristo que quiere, me fortalece. De tal manera que ahorita vemos, de manera natural, la iglesia. ¿Qué ves en la iglesia? En la iglesia ves a los líderes, ¿sabes qué? Los líderes también fallan. En la iglesia ves a los hermanos, ¿sabes qué? Ellos también fallan. Allí miras a la gente. El camino a Cristo dice que el diablo mentiroso viene con sus engaños a ti y a mí, para que veamos las cuitas de los demás. Más, si él logra ver, hacer que tú veas las cuitas de los demás, ya te venció. Pero digo más, si él logra ver que tú tienes cuitas, que no eres perfecto, que estás perdido, que tienes que perfeccionarte para alcanzar la salvación, ya te ganó la batalla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo estamos completos. No necesitas nada más. ¿Sabes qué? Esta es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si todo falla, Cristo es la solución. De tal manera que aquí en este mundo podemos experimentar la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Padre Celestial. Los ángeles se alegran cuando tú y yo logramos ver esto. Y Dios, en la persona de Jesucristo, dice, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Los seres humanos pecaminosos y descarriados pueden ser transformados. Hoy vemos la iglesia con problemas aquí local, a nivel mundial. La pregunta es, ¿de qué modo podemos traer sanidad y unidad cuando la gente se pone de acuerdo en alguno de estos puntos esenciales? ¿Cómo traer unidad? Cuando alguien dice, yo soy vegetariano, ¿sabes qué está haciendo? Discriminando a los demás. Yo soy o lacto, yo soy esto. Nadie es nada. No hay hombre, no hay mujer, no hay pobre, no hay rico, no hay... Todos somos uno en Cristo. De tal manera que Pablo en la rebelión nos enseñó cinco temas, cinco lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición durante toda esta semana. Por ejemplo, estudiamos Adán y Jesús. Comprendimos que la salvación es por fe, es por gracia. Cristo nos da bendición, perdón y salvación. Pero que en Adán todos pecamos, en Adán todos morimos. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo mentiroso aún con los engaños que hizo con Eva y Adán. De tal manera que la salvación es por fe y para fe. En Adán todos morimos, en Adán todos pecamos. Es cierto, la ley nos ayuda a ver el pecado. La ley nos lleva a Cristo. La ley nos muestra donde hemos fallado. Entonces ahora reconociendo nuestros pecados, vamos a Cristo y decimos, necesito un Salvador. Cuando tú vienes a Cristo, el que lleva a Cristo no lo echa afuera y Él te perdona, te limpia y te restaura a la imagen perfecta de nuestro Señor. Esto es parte del gran conflicto, Adán y Jesús. El tema número dos. El edificio de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Es cierto, nosotros tenemos muchos libros, nosotros tenemos muchas enseñanzas, nosotros tenemos muchas doctrinas. Pero el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la roca inconmovible de los siglos. Y sobre esta iglesia Dios ha plantado, perdón, sobre esta roca Dios ha plantado esta iglesia. ¿Para qué? Bueno, Dios ha puesto a hombres. Hombres con muchos dones. Algunos se van por este pastor, otros se van por otro pastor. Así les pasó a los corintios. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. Pues, ¿saben qué? Dice Pablo, ninguno de los dos. Uno siembra, el otro riega. Hay quienes la riegan. Pero, ¿saben qué? El crecimiento lo da Dios. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra. De tal manera que el edificio, aunque hay que sembrar, hay que regar, hay que cosechar. O sea, dice aquí, Pablo, ¿saben qué? Todo esto lo hace Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Un templo santo. Esa es nuestra enseñanza paulina. Aunque nosotros decimos, no, pues entonces, si somos templo del Espíritu Santo, entonces debemos de comer y comer y comer esto. No, no es ese el punto. El punto es que tú eres nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó, las tineas y las soluciones admirables. Entonces, ¿qué es el edificio? No es un edificio. La iglesia eres tú, soy yo. La iglesia invisible, la que Dios ve. No es la iglesia nominal, el montón de gente que hay allí. Ese es el trigo y la cizaña ahí juntos. Pues entonces, ¿cuál es el papel tuyo? ¿Cuál es el papel mío? Bueno, dice, si alguno destruye el templo, dice Pablo, Dios lo destruirá a él. O sea, que si tú vienes en contra de la iglesia, Dios va a destruirte. Si tú vienes en favor de la iglesia, para contribuir, para edificar, Dios te va a bendecir. Entonces, el edificio de la iglesia eres tú, soy yo, somos todos aquellos. Y esta es la especial consideración de nuestro Padre Celestial, lo que es el edificio o la iglesia del Señor. Ahora, el tema número tres, la iglesia como cuerpo. ¿Y qué dijimos que el apóstol Pablo hace una analogía? El cuerpo es toda la iglesia, la cabeza es Cristo, las extremidades superiores e inferiores son los miembros. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser la mano derecha, tú puedes ser la mano izquierda, tú puedes ser los pies, tú puedes ser la boca que testifica, que habla, tú puedes ser la lengua, los oídos. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú no puedes decirle a aquel, no, tú no eres mano, tú no eres ojo. No, 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 no puedes decirle a la nariz, a la boca, nada. Cada uno ocupa su lugar. El problema es cuando la mano quiere ser pie, el pie quiere ser ojo y el ojo quiere ser boca. Entonces hay una confusión. Tú tienes que ver cuál es el talento, cuál es la bendición que Dios te ha dado para bendecir a la iglesia de Dios. De tal manera entonces, ¿qué? La iglesia de Dios es un cuerpo, pero la cabeza, la cabeza es Cristo. ¿Y qué dijimos? Los miembros que se miran más, por así decirlo, desagradables, debemos de protegerlos y de cuidarlos. Y les decía que si me lastimo la mano, me otra mano la soba. Mi mente se duele, mi boca dice, ay, mis ojos lloran. Cuando un miembro se duele, se duele todo el cuerpo. Y ahora lo cubro, lo cuido y lo protejo. ¿Por qué? Porque está lastimado este miembro. Y eso es el cuerpo. Se ayuda de uno al otro. Se lava el pelo, se limpia. El cuerpo completo sirve con una sola función. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu misión? Hay que pensar en esto, un solo cuerpo. ¿Y qué dijimos de la armadura de Dios? Oiga, qué tema más maravilloso. El apóstol nos invita a cubrirnos con toda la armadura de Dios. Y déjeme repetirlo, con toda la armadura de Dios. La espada es buena, el yelmo es bueno, la coraza, el escudo, las sandalias o el calzado. Todo eso es bueno. Pero si usted se pone solo una parte del equipo para ir a la batalla, no la va a hacer. Tiene que ceñirse, dice la escritura, ceñirse con toda la armadura. Tanto el yelmo es importante como el escudo, la espada, también como la justicia, el apresto del evangelio, que es el calzado. Pero más importante que todo es la espada, porque es para pelear y para defender. Dijimos que era para ofensa o para defensa. De tal manera que toda la armadura de Dios es importante. Y el último tema es el último enemigo. Oiga, cuando Cristo venga por segunda vez, allá en las nubes, y todos los muertos en Cristo resuciten primero. Y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente en las nubes con ellos. Y ahí sí estaremos para siempre con el Señor. Cuando Él resucite a los muertos y les diga, despertaos, despertaos. Todos los que dormicen en el polvo de la tierra y se levante un ejército inmenso de hombres y mujeres que emergen de la tierra. ¡Oh, qué grande día maravilloso! El último enemigo será derrotado en la muerte. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú estas cosas? ¿Crees tú que Cristo resucitó? Pues déjame decirte que los testimonios bíblicos dicen que Cristo resucitó. Mahoma, allá están sus huesos en la tumba. Buda, allá están sus huesos en la tumba. Y todos los otros líderes espirituales, ahí están sus huesos en la tumba. Pero la tumba de Cristo está vacía. Él resucitó, Él vive y hoy intercede por ti y por mí allá en el cielo, en la eternidad. Por tanto, en el nombre de Jesús, te digo que el Señor acabará con la muerte un día muy pronto. Y esta fue la lección número 10. Pablo y la rebelión. La próxima semana vamos a estudiar el tema número 11, cuyo título es Pedro y el gran conflicto. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Les agradezco grandemente que visiten este canal para que estudien con nuestros hermanos con corazón. Que estudian toda la lección. ¿Por qué? Porque este es el corazón de nuestra fe. Y no quiero despedirme sin antes anunciarte que veas aquí. Aquí tengo el tema de la lección del próximo trimestre, la cual es el libro de Mateo. Llámame y podrás obtener los videos o los audios del pastor Roger Hernández para estudiar la lección en tu auto, en tu televisor, en tu computadora. En fin, donde quiera vayas. Así es que 936-203-4186. Les repito otra vez 936-203-4186. Y allí yo mismo le estaré respondiendo. Gracias, que Dios les bendiga. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Si te gustó esta lección, ponle allá abajo like, que te gusta. Quieres ser tú de bendición, comparte esta lección. Pero quieres ser tú de bendición en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero no puedo irme sin antes no despedirme con una oración de bendición para ti y para el estudio o el repaso de la lección que hemos tenido. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor Dios y Salvador, te venimos a agradecer, Señor, por tan lindas y maravillosas lecciones. Te rogamos que nos ayudes a atesorarla en nuestro corazón, que nos ayudes a ser hermanos de corazón, que estudiamos toda la lección para recibir total bendición. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas. Señor, y te ruego por aquellos hermanos que han estado pidiendo oración, por aquellos hermanos que han pedido oración, que están enfermos, que necesitan salud, que necesitan bendición. Yo te ruego, en el nombre de Jesús, que tú les bendigas. Jehová Dios te bendiga y te guarde. Jehová Dios tenga de ti misericordia. Alce Jehová su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.